A Sagitario sí que le conviene ahora mostrarse de otra manera, de otra manera a los demás, como que la uva se va a mostrar ahora como champaña, como que el gusano se va a mostrar ahora como mariposa. ¿Qué cambio de personalidad positivo tienen ustedes ahora? Por eso es que la energía que liberen de ustedes les hará comprender también quiénes son, como cuando uno se cambia el chaleco, la camisa, lo que se fuere. Esos cambios de personalidad sí que son positivos para ustedes en este momento, porque la flecha que tiene que tomar una dirección ahora que se está acercando el mes de ustedes tiene que ser como con mucha sabiduría hacia dónde quieren encaminarse porque recuerden que la flecha no es un bomberán que se devuelve. Una vez la flecha salió ya no tiene cómo regresar y así están ustedes en el camino de la vida, empezando un nuevo ciclo que ojalá los lleve como la flecha más allá y más allá y más allá.